El semifondo El semifondo De Rigne Maximiliano Bianco Junto a la Federación Española Y Federación Cantabra Presentamos al aspirante Con 17 ganados 11 perdidos 2 caos Campeón de Francia Ante Lefred Es el francés Fuat Elma Saudi Gracias. Gracias. 69-3 para el aspirante francés, el Marc Soundy. Y les presentamos al campeón de Europa con esta nueva defensa por el título europeo. Super Walter, 30 combates, 30 victorias, 13 caos. En el 2019, victoria ante Shishman, desde maravillados frente a Biosir, la victoria, también en ese título europeo, es Sergio, el niño. ¡Vamos! 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 Con Sergio Maravilla Martínez, el ex campeón mundial del beso veniano, en el reto de mañana … … para el título europeo frente al campeón de Francia, Super Walter, el campeón de Europa, Sergio, el niño ganzino! Supervisor señor Iulani, árbitro de la pelea, Massimiliano Bianco, Luigi Muratore, el italiano Belaflorian, el árbitro húngaro, Jerky Meronen, el árbitro finlandés, regirán esta pelea por el título Superwater. ¡El aplauso! ¡El campeón! ¡Grande, Sergio! ¡A vos! ¡A tupleo, Sergio! El cúgil de maravillados, el cúgil e ilícitano, en el pesaje una de las estrellas de esta velada que arreglará el campeonato de Europa. Once victorias consecutivas por cada uno de sus primeros once combates profesionales. Kiko, la sensación, Martínez. ¡Cincuenta y siete a cinco! ¡Cincuenta y siete a cinco! ¡Presentación! ¡Del púgil de maravillados! ¡Kiko! ¡El compañero de Kiko, los entrenamientos! ¡Ahí está el púgil! ¡Alicantino! ¡Vamos a ver ese pesaje! ¡Sesenta y seis! ¡Sesenta y seiscientos! ¡Para Itaú! ¡Tulá! ¡En el peso, Súbe Pluma! ¡Y como contingente va a tener al púgil asturiano! ¡Tres ganados! ¡Y uno perdido! ¡Adrián Martínez! ¡El púgil asturiano de Llanes! ¡A sexto a cinco! Gracias. ¡Adiós, Martín! ¡Adiós, Martín! ¡Adiós, Martín! ¡Llama luego, sigue! ¡Llamamos a Cafá! ¡Adiós, Martín! ¡Venga! ¡Adiós, Martín! ¡60 y medio para Adrián Martínez! ¡El Pugil de Llanes que vuelve tras la lesión! ¡Y ese es el reto de Icantura, el alicantino contra el Pugil Asturiano de Llanes! ¡Vamos con el reto en esta pelea! ¡Super Pluma! ¡Os across! ¡Vamos! ¡Vamos, Adri! ¡Bien! ¡Me will now, Adri! Y les presentamos al mexicano, Alejandro Cazares. 58-4 para el púgil mexicano, Alejandro Cazares en el combate de semifondo. El bonito Cazares contra la sensación, Kiko Martínez en el combate de semifondo. Luego lo haremos con los dos en esta pelea que va albergar la antesada del campeonato de Europa, Super Water. Los dos en contendientes, Cazares, un rival a tener en cuenta complicado. Con Kiko Martínez, campeón europeo, campeón de la EU, campeón de Unión Europea, campeón del mundo IBF. El aplauso para el gran reto del semifondo. Kiko Martínez versus Alejandro Cazares. En tres combates, y tres victorias, un caos, Torre y Torega. Kiko Martínez, campeón de Unión Europea, campeón de Unión Europea, campeón de Unión Europea. Kiko Martínez, campeón de Unión Europea, 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 campeón de Unión Europea ¡Gracias! Moreno 50 y medio para el Bújir, Brandon Moreno Hacéis un cara-cara para la váspera, por favor ¡Con España! El cara-cara entre Loreno y Martínez, el Rocho, y Brandon Moreno El bavileño, uno de los bolsadores, con más proyección Con cuatro combates, cuatro victorias, para el Bújir madrileño Y ahora sí preparado, Dominique Dónegan y Miguel Aguilar Para el siguiente pesaje Con Dominique Dónegan y el grandete KO Tres combates, tres victorias, un KO ¡Para Dominique Dónegan! ¡72 kilogramos! ¡72 kilogramos! ¡El aplauso! ¡Para Dominique Dónegan! Su rival, el Nicaragüense Experimentado En el pesaje, el Pújir de Clones de Cantabria De Sobra, el hecho se ha pegado Con él, Transilla, con Miguel Miguel a con Abraham Loquey y le presentamos un púgil que se ha debido a Héctor Nieto, Sando Martín a Quelo de Lefalaga, a Santos A de Río, Miguel Aguilar 72 1 72-1 para Miguel Aguilar el aplauso y ahí está la pelea seguida en el pecho es un jugote 6 por 3 de duración en el experimentado en el año joven Toby Donovan con el aplauso para ese reto en la pelea de 6 asaltos de 3 minutos pasar al médico a la izquierda pasar al médico allí y cerramos presentamos el pecho a izquierdo con el nicaragüense 10 ganadores 23 perdidos derrotas ante Olegui O'Darren es Oscar Amador nicaragüense 65-9 65-9 para Oscar Amador el púgil nicaragüense y es turno ahora para el púgil de Elche de Maravilla 9 ganados 2 perdidos en este reencuentro con el museo ahí en medio alejado el 19 de mayo su última pelea le presentamos es Ismael García es Ismael García el púgil de Maravilla a los dos pues vienes con los últimos 3 combates ganados ¿Qué puede pasar en la pelea por el título supermuantel? Los últimos tres combates le han servido para demostrar al continente europeo que está a nivel de ser campeón. ¿Qué opinas de Sergio El Niño García, un gran peleador español que tiene 30 combates y 30 victorias, 13 caos? Es un bolsador de alto nivel, es un ganador, es un pujillo que está muy alto nivel, que yo tenía ganas de enfrentarme a este rival de tantas potenciales. Y es un combate que estaba esperando hace muchísimo tiempo. Para ir terminando tu rocosidad, tu experiencia en el ring y todos los grandes rivales con los que has estado peleando, pueden marcar la diferencia de este combate. Yo voy a jugar Experianz porque tengo bastante combates, entonces mi experiencia va a permitir estar encima, pero después es un joel, entonces vamos a jugar el combate. Y no nos vamos a jugar. No, 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 no. Tiene mucha experiencia, no tiene miedo a ningún rival y pelear aquí, ha peleado en todo Europa, en todo el mundo, y por supuesto esto va a servir de experiencia que sabe que es un combate duro. Solamente ha sido ganado por Kao una vez, me parece, el bucle francés. ¿Esto puede marcar también el combate? Una vez me tocó y la vidra terminó para ganar su bóxer. Fue una vez y ahora me tomaron antes de lo que debía. Ese es el aplauso. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber venido aquí a ver el pesaje en la rueda de prensa. Gracias a Maravilla, gracias al gimnasio Croc, a Sergio por seguir trabajando como está trabajando y poder tener la fortuna también de poder pelear de semifondo en una gran cartelera que va a ser mañana. Y de volver a pelear, que es lo que me hace feliz a mí, es lo que me hace madrugar todos los días muy temprano, poder subir al ring sano y seguir disfrutando de lo que tanto amo. Y sobre todo cuando hay un público tan bueno, una sala tan llena de gente atenta, escuchándome, me hace muy feliz. Me encanta. Espero mañana daros una gran pelea, que disfrutéis todos y dejarme como siempre todo encima del ring y os lo paséis bien y que ni yo ni mi rival ninguno salga gravemente perjudicado y que disfrutéis del gran evento que va a haber mañana. Gracias. 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 Sergio García, antes hablaba de que no había ningún rival fácil. Pero llegas en el mejor momento de tu carrera a esta pelea en lo físico y en lo mental, Sergio. Sí, desde luego que sí, ¿no? Que cada pelea, pues, intentar mejorar lo del anterior. Físicamente me encuentro al cien por cien, hemos dado bien el peso, cada vez vamos mejor y, bueno, yo creo que es otra meta que hay que superar y luego ya pensar en otras cosas, pero lo primero por respeto al rival y por respeto a todos, ¿no? Hay que subir y cumplir, ¿no? Entonces yo creo que mañana es lo que tenemos que hacer. Él ha ganado los tres últimos combates, es campeón de Francia, lo hizo frente a Lefretz. Sergio es rocoso, es experimentado, va a tener problemas, va a ser problemático esta defensa del título europeo. Yo creo que cada vez que subes al ring, ¿no? Pones en riesgo todo y estoy seguro que viene aquí a por todas, que no viene a regalarlo, entonces estoy seguro que va a haber una buena competición. Entonces, problemas pueden surgir, ¿no? Cada uno entrena en su casa y entrena para hacerlo lo mejor posible. Entonces, hasta mañana no te puedo decir nada. A todos nos tiene ya por último el mismo rumrum en la cabeza. Yo creo que a toda la afición. Es el rumrum, que tú ya has declarado lo que sientes. ¿Piensas algo en Edison Lupi? Si te dijese que no, te miento, ¿no? Pero, como te he dicho, ahora solo pienso en la pelea de mañana y lo que hay que hacer es demostrar mañana lo que hemos estado entrenando y nada más. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias. Lo he dicho. Lo importante ya se dijo, los chicos dijeron todo lo que tienen que decir. Y yo ya hablé mucho, soy argentino, ya sabrás. Gente, un placer. Muchísimas gracias. Gracias un placer.